Buenos días, bueno ya como ven estamos en la oficina de Paujarito, nos atendió un supervisor diciéndonos que tenemos que buscar a Santiago Arrieta, que él es el encargado de los cortes eléctricos él es el que nos puede ayudar, él está en las oficinas de amparo Bueno vecino, este... No, 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 chévere eso, habla del caso, estamos aquí porque estamos protestando, cuáles son los derechos, ya va, calmate Dale ve Vinimos a estas oficinas porque nosotros tenemos los cortes eléctricos nocturnos y cada vez son más horas, reglamentariamente, entre comillas, nuestro gobernador dice que son 3 horas en estas oficinas nos dijeron que son 6, pero el conjunto residencial Gallo Verde, los cortes eléctricos aparte de que son nocturnos, son más de 6 horas, después de las 6 horas nos llega la electricidad nos dan 2 horas de electricidad y se vuelve a ir entonces necesitamos que nos solucionen, que nos cambien el horario y que respeten las horas de racionamiento, porque Gallo Verde siempre nos van aumentando, aumentando, aumentando y necesitamos que por favor nos den servicio eléctrico, porque estamos cansados ahora nos enviaron para amparo, trataremos de que el señor Santiago nos atienda a ver qué respuestas nos da, porque lamentablemente vamos a tener que salir a protestar Las personas enfermas en Gallo Verde y el Barilla Bueno, en el sector de Barilla y en el sector de Gallo Verde son muchas las personas de tercera edad con cáncer, con ACV, personas que necesitan el servicio eléctrico y esas enfermedades en la parte nocturna se descompensan más rápido entonces necesitamos que nos presten la colaboración, que nos ayuden, que nos escuchen porque ya estamos cansados, ahorita nos podemos estar guarimbiando por la cuarentena necesitamos ser escuchados, por favor